Golpe directo a Norma Piña Y es que desde los Estados Unidos le corrigieron la plana al Poder Judicial Y es que mientras en México se liberaron las cuentas de la esposa de García Luna En Estados Unidos le acaban de quitar 19 de sus propiedades Propiedades que cuestan millones de dólares Y que obviamente se encuentran en los mejores lugares en los Estados Unidos Todo esto gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera Y al presidente Andrés Manuel López Obrador Que está peleando los recursos de García Luna Que hizo a costa del pueblo de México A costa de convertir a nuestro país en un cementerio Y obviamente esto está raspando a Norma Piña Que se quiso pasar de rosca Y es que desde que tomó el control del Poder Judicial Hemos visto como los jueces, los magistrados y también los ministros Le han dado la espalda al pueblo de México Pero que es lo que está pasando en Estados Unidos Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo Pero antes de pasar a la noticia Si a ti te gusta estar informado Te invito a que te suscribas y le des click a la campanita Y ahora sí, pasemos a la información Amigas y amigos, desde los Estados Unidos Le acaban de corregir la plana al Poder Judicial Y dejaron completamente exhibida a la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña Y es que recordemos que hace unos días Le liberaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna En una acción que generó la molestia Porque en ese instante En ese mismo momento En los Estados Unidos García Luna Era hallado culpable por todos los cargos Que se le imputaron Este mezquino Que fue llamado el superpolicía En el sexenio de Felipe Calderón Y que estaba aliado a los delincuentes Hoy también en los Estados Unidos Ya toman cartas en el asunto Y es que el gobierno de Estados Unidos Está investigando Si el dinero de los contribuyentes Era usado por Genaro García Luna A través de la DEA Y del FBI Imagínense ustedes Todo esto que ya está empezando A salir a la luz Que nos muestra Pues como ya Poco a poco se va Desentrañando Esta red de corrupción Que generó García Luna Con otros personajes Que dañaron A ambas naciones Y obviamente También en los Estados Unidos Se encuentran personajes Involucrados Que deben de pagar Por realizar Estos actos Que dañaron A México Y a los Estados Unidos Luego de que el jurado De la corte de Brooklyn Condenara a García Luna Exsecretario de Felipe Calderón Y Lujosa El senado del partido Republicano De los Estados Unidos Le exigió A la administración De control de estupefacientes La DEA Y al buro federal De investigaciones FBI Que entreguen La información correspondiente Que tengan sobre el caso Para determinar Las implicancias Norteamericanas De una causa De corrupción Que todavía No se determina Ademas de esto Se aseguran 19 propiedades De la red De Genaro García Luna En Florida Y todo gracias Al gobierno De México A la unidad De inteligencia Financiera Y es que No se puede permitir Que estos personajes Se salgan con la suya Sino que deben de pagar Por los sus actos Y obviamente También Se debe de recuperar El dinero Sucio Que fue utilizado Que fue sacado De las arcas Del gobierno de México Y que sirvió Para aumentar La Aumentar La fortuna De García Luna Y comprar Muchísimos inmuebles En los Estados Unidos Aquí tenemos Este video Que nos explica Pues que es lo que Está pasando En esos momentos Con García Luna Y también Las imágenes De estos Departamentos Y bienes Que la verdad Pues son De lujo total Como lo ha dicho El presidente Andrés Manuel Pues esto es Obsceno Para todos Los mexicanos Veamos el video Funciones lujosas Con elevador incluido Departamentos En rascacielos En Miami Frente al mar O el océano Atlántico Y diversas propiedades En las zonas Más exclusivas De Florida Son parte De las 19 propiedades Que el gobierno De Estados Unidos Le aseguró A la red De Genaro García Luna El ex secretario De seguridad Pública De Felipe Calderón Encontrado culpable De narcotráfico Dentro de la demanda Civil Que las autoridades Mexicanas Interpusieron Contra el ex funcionario En aquel país El gobierno mexicano A través de la unidad De inteligencia financiera De la Secretaría De Hacienda Dijo que García Luna Durante su etapa Como encargado De la seguridad Del país Y posteriormente A ello Tejió una red De corrupción Y lavado de dinero Para beneficio personal Y de sus socios cercanos Es por ello Que el gobierno mexicano Presentó una demanda Civil El 21 de septiembre De 2021 Ante el tribunal Del undécimo Circuito Judicial Del condado De Miami-Dade Florida La acusación De la unidad De inteligencia financiera Se extiende Mucho más allá De solo García Luna Se encuentran demandadas 44 personas morales Supuestamente relacionadas Con la red De García Luna De ellas Ocho fueron las que Adquirieron Las 19 propiedades Ahora incautadas Por el gobierno Estadounidense Las cuales Tienen un valor Total De 17 millones 930 mil 402 dólares La que más destaca Es Delta Integrator LLC Creada en 2013 Y la cual estaría Directamente relacionada Con Pereira La esposa De García Luna Cuatro de las propiedades Aseguradas Fueron adquiridas Por dicha compañía En total El valor De mercado Es de 2 millones 476 mil 726 dólares Casi 45 mil Millones de pesos Se trata de Cuatro departamentos Ubicados en el mismo Edificio Tres de ellos Contiguos Las unidades 1009 1010 Y 1011 Además Adquirió el 505 Por su parte Otra empresa Señalada Jagra LLC Adquirió la unidad 1007 Valuada en 469 mil 806 dólares Sin embargo La más cara De las 19 propiedades Es una mansión Ubicada Como 14 De los inmuebles Asegurados En el barrio De Aventura La lujosa Residencia Ubicada En Island Boulevard Cuenta con 6 amplios Cuartos 7.5 baños Y un total De 7 mil 102 pies Cuadrados Sin contar Patios Y estacionamiento Es decir Unos 2 mil 165 metros Cuadrados La lujosa Propiedad Construida En 2006 Tiene un elevador Propio Y alberca Con clima Sin embargo Los sitios Especializados En bienes Raíces Explican Que no tiene Espacio Para aparcar Yates Aunque es posible Rentarlo La descripción De la mansión Señala que se trata De una impresionante Propiedad Con amplias vistas A la bahía El segundo inmueble De más valor En la lista 2.3 millones Unos 41.7 millones De pesos Es aquel ubicado En una pequeña Isla exclusiva En el centro De la bahía Don't Foundling Y con vistas También al strip Al norte de Miami Llena de edificios Con departamentos Y hoteles También están En la lista De inmuebles Asegurados Otros en la zona De Miami Se trata De departamentos En altos Rascacielos Con amplios Ventanales Y vistas A la bahía También de lujo Adquiridos Por Jade Ocean 32032 LLC El valor total De estos sitios Es de 2.3 millones De dólares Asimismo Los estadounidenses Aseguraron Dos departamentos En la avenida Collins Con un precio De mercado De 1.1 Y 1.2 Millones de dólares En el barrio De Sunny Isles Beach Un lujoso barrio Frente al océano Atlántico Donde se encuentran Entre otros Grandes edificios Y complejos El Trump International Resort Pues ahí está Familia Este video Que es de Sin embargo Este medio De comunicación Donde aparece Álvaro Delgado Y también Alejandro Pais Varela Y también Daniela Barragán Que le puso Una tremenda Madrina A Ricardo Monreal Hace ya unos días Con su investigación Sobre los libros Que se compraron En el Senado De la República Pero como les digo La que realmente Se llevó la madrina Pues fue Norma Piña Y es que ¿Cómo es posible Que en los Estados Unidos Se esté actuando De esta manera Y aquí en México Pues se deje Libra a los Libra a los corruptos Es sin sentido Y nos muestra La corrupción La mezquindad Que existe En el poder judicial Por esta razón El presidente López Obrador Se lanzó Con todo En contra De Norma Piña Y en contra De los magistrados Y de los ministros Así también Como de los jueces Y es que La verdad Es deshonroso Es bochornoso Su actuar Y más Que cuando Como les digo Que se hayan liberado Las cuentas De la esposa De García Luna Cuando en los Estados Unidos Era hallado culpable Pero escuchemos Que fue lo que dijo El presidente En ese momento Que hoy sigue vigente Y que nos muestra Pues la calidad moral De López Obrador Que Pues la verdad Siempre Le pone una madrina A los opositores Veamos el video Lo que me preguntas Fíjense cómo está El poder judicial De nuestro país Lamentablemente El día que están juzgando La García Luna Acá un magistrado Del Poder Judicial Un tribunal Del Poder Judicial Tres magistrados Dos hombres Una mujer Les congelan Las cuentas De la esposa De García Luna Como lo hicieron Con otro Acusado Cárdenas Palomino El Poder Judicial De nuestro país Requiere Como lo hemos venido Planteando Una profunda Reforma Jueces Magistrados Ministros Y no dejar eso En el olvido Hay que seguir Demandando Que se reforme El Poder Judicial Y que se purifique La vida pública Esa es la transformación Nosotros vamos a esperar El que va a suceder Este Porque Según entiendo Se está proponiendo De 20 años Como mínimo A pena Perpetua A cadena Perpetua Pero Es probable Que Si puede Contribuir Entregando Información Que ayude A seguir Combatiendo El narcotráfico Y sobre todo La asociación Delictuosa Entre autoridades Y delincuentes Sería muy bueno Independientemente De que si le Aminoran Dos años En prisión Imagínense lo que Ayudaría Porque Repito Esto Significaría Que nunca más Se volvería A caer En Esta Relación De complicidad De componendas Este contubernio Que tanto daño Le ha hecho al país Que tiene que ver Si tiene razón Al 50% Riva Palacio Porque es Delincuencia organizada Y también delincuencia De cuello blanco Entonces Es Muy interesante Lo que está sucediendo Ojalá Hay Calerón Antes De que García Luna Lo haga Si es que toma Esa decisión Él explique Y también Fox Porque viene Desde El Lafi Pero En ese sentido Presidente Por el momento No contempla usted Presentar una denuncia O iniciar Vamos a esperarnos Pues ahí está Lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador Y mientras Norma Piña Y el Poder Judicial Se hunde Y se hunde Al mismo nivel Que el Titanic Yo soy Pepe Ramírez Y nos vemos Hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!